No mira que hay gran cosa Son recuerdos que se clavan en mi piel Como la risa de cada día Que yo me muero si no encuentro tu piel Quiero besarte y quiero adorarte Como puede ser que ahora ya no pueda estar sin ti Sin ti Quiero besarte y quiero adorarte Si eres tú la que me dice, ven cariño mío Te fuiste, niña, de mi verão Te fuiste, tú de mi verão Te fuiste, de mi verão Y al otro año tuve, manita Ay, mira que grava Anda, bebe, 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 bebe Mira, al otro año Tuve, manita Ay, mira que bebe, bebe, bebe Grande, bebe, bebe El día muy bonita me canta de noche Cuida a mí los sueños de lo que tengo de noche Modena como la canastela Que va reguando las flores Ay, dime si tú te has preguntado Ay, porque a veces el sol no calienta Y a mí me pasa con su mirada Aunque a veces mira y a veces irán las caballitas A veces niega la palabrita de amores Madre mía, dile que le pasa No habla ni responde